muy buenas a todos chavales y bienvenidos una vez más a mi canal y un nuevo vídeo y hoy como veis chavales estamos con Lula Kessler estamos también con mi hermana y mi madre por ahí y bueno chavales el vídeo de hoy que os traemos es un vídeo de tag de fotos de Nochebuena como hacía mucho tiempo que los traje ese vídeo pues hoy vamos a hacer este vídeo vale así que espero que os guste así que suscribiros dale like comentar compartir suscribiros a mi canal Luna Kessler que está abajo en la descripción sí y compartir compartir el vídeo que más hermanita yo nada comentar comentar y disfrutar el vídeo no 11 11 y cómo se hace que eso es en tu canal no en el mío pues esto yo también venga vamos con el vídeo espérate tranquila deja que yo baje la mano ahora vamos a decir la mesa que la ha preparado siempre Mercedes con su buena mano y su buen corazón este esto es riquísimo esto vamos esto está apetitoso esto es una carnita guisadita con patata mirad que bueno luego también espaguetis blancos blancos a la a la carbonada a la carbonada que rico está eso y calentito y calentito están los blancos que nunca faltan en la mesa eso están los tostones los pasacones pisados de nuestro país ya ya y bueno el arrocito y luego que nos falten las bebidas lógicamente el picoteo y el picoteo el picoteo que está también por aquí los turrones los turrones la luna Kessler la sister estamos muy felizmente aquí tranquilito ustedes saben la decoración que nos falte también la decoración de bueno estamos sencillamente sabe porque todo va de corazón esta vida pero espero que los que están allí lo pasen bien con mucha salud mucha bendición paz y amor para el año venidero que pelota besito de todo el corazón feliz navidad a la familia a todo el mundo en general mejor ¡Dale like! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video